Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a mi canal. Hoy os voy a enseñar una técnica de uñas para endurecerlas, que es la técnica Tipping. Quise grabar un vídeo ayer, pero la cámara se me rompió, así es que no pude hacerlo en mis uñas, así que lo voy a hacer en un tip. Voy a hacer exactamente los mismos pasos que hice en mi uña natural, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer primero es, antes de dar los esmaltes, sabéis que tenéis que pulir un poquito la uña, retirar la cutícula, en mi caso yo la tiro para atrás, yo no me la suelo cortar porque tengo muy poquita, entonces cuanto más las cortemos, más van a crecer. Lo que hacemos es preparar el tip, haciendo lo mismo, le vamos a pulir un poquito y vamos a quitar el polvo que quede. Vamos a dar la base híbrida de manicura 24, vais a dar una capita fina y vais a llevar a rupturar la lámpara 10 segundos en led. Una vez fuera de la lámpara, lo que vamos a hacer, os voy a decir lo que yo hice en mis uñas, tal cual. Este es un gel semipermanente, es un color cover, le podéis hacer... yo probé a hacer una mano con un top y con un esmalte en cover y a mí, sinceramente, me gusta más como queda el esmalte, que sea cover, como quedáis, transparente, pero el top, noto la sensación como que no me queda bien. Aunque yo he visto muchos vídeos que parece que quedan bien, luego yo en mis manos no me lo he visto igual que como queda con un gel, una semipermanente. Vamos a coger los polvitos acrílicos, estos son de cristal, o sea, que son tan lúcidos, no tienen color, y como ya tiene el esmalte, que es como un cover, que es de la francesa, pues le va a dar un tono. Podéis hacer, o bien, meter el dedito con cuidado en los polvitos, o bien con el empujacutículas, ir echando con la palita que tiene, ir echándolo. Se puede hacer de las dos formas, pero si lo hacéis metiendo el dedito, tener cuidado, ¿vale? Una vez que lo hayáis metido ahí, sacáis, sin quitar exceso con nada, nada más que le dais no golpecitos para que no quede mucho, curamos el lámpara, 60 segundos el led, y luego quitamos el exceso de polvo que haya quedado. Como veis, al ser un esmalte como un rosita, va quedando como un color. Volvéis a hacer la misma operación. Vais a echar un poco de esmalte, y antes de curar el lámpara, eso es importante, antes de curar el lámpara, vais a echar los polvitos acrílicos. Lleváis a curar la lámpara, 60 segundos el led, y una vez fuera de la lámpara, volvéis a hacer lo mismo. Quitáis el exceso de polvo con una brochita. ¿Veis? Tiene un color, queda muy, muy, muy bonito. Para unas uñas naturales queda muy bonito. Ahora yo volví a echar otra vez el color rosa. Llevé a curar la lámpara y lo podéis dejar así perfectamente, queda un color muy bonito, muy natural. Yo las quise pintar del color, el rosa este que llevo, que ahora vais a ver qué color es. Pero si queréis un tono muy natural y que además se endurece las uñas porque la deja muy durita, queda muy, muy bonito. Curáis el lámpara, 30 segundos el led, y aquí podéis dar el top 4, o en mi caso yo le di este esmalte. Watermelon de Manicura 24. Es precioso, a mí por lo menos me lo parece. Es como un coral, un coral más oscurito, pero es que el vídeo yo creo que no se aprecia, no se aprecia también como es el esmalte. Y con una pasada, ya está. O sea, no hay que pasar dos. Yo vi un y a di dos, pero aquí voy a dejar una porque como veis, cubre bastante bien. Yo voy a curar la lámpara, 30 segundos el led. Y una vez fuera de la lámpara, le voy a dar el top 4, y yo voy a curar la lámpara, otros 30 segundos el led. Aquí voy a hacer yo un diseño, por no dejarle así, porque el vídeo no sea tan cortito. Y ya está. Pero mis uñas ya no llevo nada de diseño, las dejé tal cual. Para hacer el diseño voy a coger gel painting blanco y bueno, hice lo que se me ocurrió. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez que tengáis el diseño, os llevamos a curar la lámpara, 60 segundos el led. Quitamos la capita pegajosa y listo. Así ha quedado mis uñas y así ha quedado el tip. Espero que os haya gustado esta forma de pin, como yo la hago. Así que nada, muchas gracias por verme, por seguirme, levantar los deditos para arriba. Un besito. ¡Chao!